Yo no quiero ser uno más en tu vida, te quedas con él y de mí ya te olvidas Un buen sentimiento nunca se lastima, se muere el amor y marquitas la vida Apareces en mi vida, justo cuando estabas solo Después de una partida, me traicionara el amor Te entregué mis sentimientos, mi alma entera y cura tu corazón Y luego yo me doy cuenta, que tú tienes otro amor Te entregué mis sentimientos, mi alma entera y cura tu corazón Y luego yo me doy cuenta, que tú tienes otro amor Yo no quiero ser uno más en tu vida, te quedas con él y de mí ya te olvidas Te entregué mi amor, corazón y pasión, y ahora me pagas con otra ilusión Yo no quiero ser uno más en tu vida, te quedas con él y de mí ya te olvidas Te han dicho que estoy llorando, y sabes que es por tu amor Atraco River Yo no quiero ser uno más en tu vida, porque quiero ser el dueño de tu amor Yo no quiero ser uno más en tu vida, no me mientas, no me mientas corazón Yo no quiero ser uno más en tu vida, tu desengaño me causa dolor Yo no quiero ser uno más en tu vida, ven y duérmete en mis brazos No quiero ser uno más en tu vida, no quiero ser uno más en tu vida, y no puedo vivir sin tu cariño mujer No puedo, no puedo vivir, no puedo vivir sin tu amor No, 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 no soy nadie si tú no estás conmigo No puedo, yo no quiero ser uno más en tu vida No puedo, yo no quiero ser uno más en tu vida